Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de estrés relacionados con la vida moderna. Tan solo el vivir en la urbanidad o inmersos en la urbanidad, pues nos está produciendo estrés. Habrá que ver cómo atenderlo, cómo desactivarlo, sobre todo cómo vivir mejor. Claro, un buen estilo de vida. El cual se pierde cuando hay estrés. Y sobre todo que está relacionado con la vida moderna y a veces no la asociamos. Habrá que comprenderlo bien. Es realmente cierto, ¿no? Que vivimos en un mundo con mucha agitación. Y disponemos de poco tiempo para liberar la tensión. Pero pues, el comer bien, saludable, el ejercicio, así mismo la relajación. Van a ayudarnos bastante para que el estrés no gobierne nuestra existencia, nuestra vida. No arruine nuestra salud. Bien, nutrición adecuada es un aliado poderosísimo cuando se trata de manejar el estrés. Si hay trabajos de investigación que indican, ¿no? Que los periodos prolongados de tensión cotidiana pueden afectar. El sistema inmunológico nos deja indefensos, ¿no? Bueno, sí, mucha tensión de diario, lo que se llama exactamente una tensión cotidiana, rutinaria. Pues sí, nos va fragilizando, nos va debilitando hasta que de pronto el sistema inmunológico, pues está igual. Muy débil, ¿no? No protege, no defiende. Como si no tuviéramos nada. Como si no tuviera nuestra gran ayuda del sistema inmunológico, porque está, pero pues, como si no estuviera, ¿no? Entonces vamos a tener una mayor incidencia, a lo mejor de enfermedades leves, como los resfriados, la tos y todo eso. Pero pueden ser severos también. Y luego hay que ver que cuando está uno bajo tensión, pues los alimentos no se digieren bien. No se aprovechan. No se le saca beneficio. Porque el organismo necesita vitaminas adicionales. Cuando uno es estresado, pues está consumiendo, nuestro mismo cuerpo está necesitando y, por lo tanto, está gastando vitaminas adicionales. Como, por ejemplo, necesitamos complejo B para mantener un sistema nervioso sano. Necesitamos vitamina C, necesitamos zinc para prevenir las infecciones. De lo contrario, vamos a estar enfermizos. Hay que reservar. Es muy importante, ¿no? Hacer un alto, ¿no? Con nuestra prisa a la hora de comer. Hay que reservar un momento de tranquilidad para la hora de la comida. De tal manera que usted pueda comer despacio, pueda relajarse, pueda disfrutar sus alimentos. Sí, sin importar que esté muy ocupado durante el resto del día. Pero por lo menos ahí, sí hay que tomarse el espacio, ¿no? Reservarlo, para que usted pueda disfrutar sus alimentos, los pueda ingerir y les sean provechosos. Hay personas que con tanta atención, con tanto estrés cotidiano, recurren al alcohol, recurren al tabaco, para apaciguar esos momentos de estrés. Pero, pues, una decisión no tan acertada, puesto que impide el acceso a nutrimentos importantes. O sea, no estamos alimentando bien toda vez que tenemos una adicción que afecta a la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes. Y además, pues, es malentendido, ¿no? Porque aunque el efecto del alcohol a corto plazo produce una sensación de bienestar o un estímulo, ¿no? Pero a largo plazo origina depresión. Sí, finalmente terminamos depresivos, ¿no? Tristes, ¿no? Bien, veamos el estrés. Después significa una condición en la cual uno elige o nos pone en esa situación de luchar o huir. O sea, confrontamos la situación o nos retiramos, es lo que significa, ¿no? Según hagamos el análisis de si podemos resolver o podemos mejor dejarlo para después. Entonces, así reacciona el organismo, ¿no? Tiene esa respuesta, ¿no? Veo un problema y pues lucha o huye. Eso nos remonta, ¿no? Este tipo de instinto. Nos remonta a nuestros tiempos o inicios primitivos. Cuando una reacción rápida no es necesaria para sobrevivir. Sí, ¿no? Alguna amenaza de algún animal agresivo, salvaje. ¿Qué? ¿Qué tan grande, no? ¿Qué tan fiero para confrontar? O bien, correr lo más rápido posible. Ese es el estrés. Pero ese instinto de reaccionar al momento ante una amenaza o ante un desafío ya no es apropiado en la actualidad, pero sin embargo tenemos ahí ese instinto, ¿no? Sí, ya las reglas del comportamiento social aceptable, pues ya hacen imposible elegir entre luchar o huir. Sí, lo que se hace más bien es, pues, sonreír, tolerar. Sí, te queda la tensión, ¿no? No nos liberamos de ella porque estamos siendo socialmente lo correcto, pero nos quedamos ya sea con el coraje, con... Pues sí, con la afrenta, ¿no? Con el resentimiento, mil cosas, ¿no? Que tenemos que estar viviendo en sociedad, aparentando que todo está bien, que no pasa nada, pero sin embargo al interior ya se generó un estrés, ¿no? Un coraje, una ira. Pero bueno, hay que atender eso, ¿no? Sí se puede con las plantas, claro. Bueno, durante la respuesta de luchar o huir, la hormona del estrés, que es la adrenalina, va a hacer cambios en nuestro organismo, va a elevar la presión arterial. Eso produce la sensación de palpitaciones, ¿no? Al mismo tiempo, el flujo de sangre hacia el aparato digestivo se va a reducir, se va a desviar para una vez, un abastecimiento mejor o mayor hacia los músculos. Eso nos va a producir una sensación de vacío en el estómago. Si todavía este tipo de mecanismos tan importantes en nuestra evolución, pues, siguen activos. Entonces hay que aprender a cómo ir conteniendo, ¿no? Para que no nos cause, pues, daño. Porque, pues, luego vienen los síntomas, que son varios, ahorita los citamos. Pero sí, se trata de comprender, ¿no? Que muchas de las veces sí podemos nosotros, pues, aplicar ciertas medidas para que el estrés no se dispare. Pero aún así, a veces, nos gana, ¿no? Nos rebasa. Y bueno, porque sí se dispara la adrenalina cuando uno se enfrenta a una situación difícil. Ahora, también la adrenalina libera ácidos grasos. Libera glucosa en la sangre, en el torrente sanguíneo. Esto es para abastecer de energía los músculos. Cuando se está bajo presión o bajo tensión durante periodos prolongados, es peligroso, ¿no? Hay riesgo de padecer un ataque cerebrovascular, o sea, una embolia. O bien un padecimiento del corazón, ¿no? Es mayor riesgo cuando hay adrenalina en el cuerpo. O sea, cuando estamos estresados. Y bueno, aumenta los niveles de grasa y colesterol en la sangre. Por eso es peligroso para el corazón. Y las plaquetas sanguíneas participan con mayor facilidad en la formación de coágulos. Entonces puede formarse un coágulo. Esto es debido a que la viscosidad ya aumentó. Por eso hay que utilizar en nuestra formulación plantas que así se llaman. Antiviscocizante. Que quiere decir que le quitan lo viscoso a la sangre porque está muy estresado. Puede haber un taponamiento, un coágulo. Que nos pegue tremendo susto, ¿no? Entonces, pues hay diferentes signos del estrés, ¿no? El estrés afecta a la persona en su totalidad, ¿no? El organismo, la mente, las emociones, la conducta. Nos puede ocasionar, ¿qué? Una gran variedad de síntomas. Mencionamos unos. Son muchos, ¿eh? Puede haber dolor de cabeza, dolor de nuca. De lumbar, que a la parte baja de la espalda también puede doler bastante. Puede haber rechinamiento de dientes. Esa sensación de tener un nudo en la garganta. Esa risa aguda, nerviosa, ¿no? Ese temblor. Los escalofríos. El parpadeo excesivo. Y también otros tics nerviosos. Entonces, el estrés también puede causar síntomas y trastornos mucho más graves, como por ejemplo la hipertensión, la migraña, incluso problemas digestivos. Eso incluye la gastritis y el síndrome del colon irritable. Lo que llamamos gastritis nerviosa, ¿no? Colon nervioso. ¿Qué es esto, no? Que el estrés generalmente se conecta, aterriza, pues con el sistema digestivo y provoca inflamación. La inflamación es muy severa. Podemos tener algunas estrategias para manejar el estrés. A veces es más complicado de lo que se piensa, pero sin embargo tiene uno que aplicarse a, pues, manejar nuestro estrés. Ejemplo, no se preocupe por las cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, por el clima, ¿no? A veces nos enojamos porque hace frío, porque hace calor. O sea, no está a nuestro gusto y empezamos a, pues, anclarnos, ¿no? Esa situación que no podemos nosotros resolver. Hay que hacer algo de las cosas que sí podemos controlar. Sí, ¿no? Buscarle la solución. Hay que prepararse lo mejor que se pueda para aquellas noticias o sucesos que sabemos nos pueden ocasionar estrés. Por ejemplo, encontrarnos con determinada persona que no estamos conformes al gusto, ¿no? Con ella. Cuando falta la economía también, que prepararse. Cuando la relación con algún ser querido, pues, es difícil de continuar una entrevista de trabajo. Bueno, son situaciones estresantes que tenemos que ir más preparado para cuando sea la confrontación, ¿no? O la unión, la cita, lo que sea. Hay que tratar de resolver los conflictos con las demás personas. O sea, sí, las asperezas, ¿no? Que ni malas asperezas. Sí, hay que disculparse o disculpar, como quiera que sea, ¿no? Para que nuestra mente no esté pensando, ¿no? Suponiendo cosas que a veces ni suceden. La mayoría de las veces ni sucede. Hay que fijarse también metas realistas. Hay gente que se exige demasiado, ¿no? En su casa, en el trabajo, en su vida. Se exige mucho. Pero no es realista la fijación de la meta muchas de las veces, ¿no? O habrá que hacerlo por etapas, más sencillo, ¿no? Pero sí, muchas personas andan estresadas por lo mismo de que se establecen metas, pues, imposibles, ¿no? Si es que las circunstancias no están a favor, pues, se vuelve muy difícil, aunque lo imposible lo podemos resolver siempre y cuando. Hagamos la meta más realista. Hay que hacer ejercicio, hay que meditar. Hay que alejarse de lo que produce estrés cotidiano. Deporte puede ser en grupo, ¿no? O atender al semejante, pues, algunas funciones de ayuda que podamos nosotros aportar. Está bien, funciona de maravilla, ayudar al semejante. O bien, buscar pasatiempos, algo que nos entretenga, ¿no? Que nos relaje. Bien, hay que tratar de ver los cambios que vamos a implementar en nuestra vida como un reto positivo. No como una amenaza, no como una limitación de nuestra vida, de nuestro estilo de vida, no. Reto positivo que vamos a dejar ya para hacer mejoras definitivas también en nuestra existencia, para que, pues, la vida no sea más leve, más bonita, más hermosa, más felicidad. Y ahora podemos experimentar ejercicio también en nuestra vida, ¿no? Es una forma saludable de aliviar la energía y la tensión, que está reprimida, ¿no? Que salga, ¿no? Que aflore. Además, no vamos a sentir con una buena condición física, lo cual, pues, nos hace sentirnos mejor en general. Bien, veamos entonces qué es lo que pasa cuando tenemos este estrés, ¿no? Se puede volver crónico. Esa es la situación, ¿no? Se puede volver crónico y más difícil de resolver, ¿no? Miren, el estrés es una respuesta normal del cuerpo ante situaciones que son desafiantes, que son estresantes. Pero cuando el estrés se puede volver crónico o no se maneja adecuadamente, tiene efectos negativos en la salud física, en la salud mental también. Hay que siempre estar al pendiente de los síntomas y signos comunes. Sobre todo viviendo en la zona urbana, ¿no? En la vida moderna, en la etapa de la tecnología que, pues, nos provoca mucha estrés, la verdad. Bueno, pues, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando exactamente de qué pasa cuando, pues, la vida moderna, ¿no? La agitación, la prisa, el ruido, la falta de seguridad. En fin, todo eso que hay en el entorno, bueno, nos está afectando porque, pues, nuestro entorno es agresivo. A veces es difícil, ¿no?, de relajarse, de tranquilizarse, de estar calmo y andando muy agitado, andando estresado. Tenemos que identificar con los síntomas, principalmente, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Qué es lo que experimenta nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra conducta, ¿no? Miren, por ejemplo, experimentamos fatiga. Un estrés prolongado puede agotar la energía física, la energía mental. Y eso ya se manifiesta como una fatiga crónica, o sea, ya no descansamos ni estando de vacaciones. Dormimos y tenemos dificultad. Nuestro cuerpo no se recupera. De los trabajos que hicimos en el día, pues, nos levantamos todavía más agobiados, más cansados que cuando fuimos a acostarnos. Parece mentira, ¿no?, pero así es. Eso ya es una fatiga crónica que viene arrastrándose a veces de hace mucho tiempo, hace muchos años, a veces decenios. Hay problemas para dormir, porque el estrés puede interferir con el sueño, lo que puede manifestarse como esa dificultad para conciliar el sueño. O la persona se despierta muy temprano y ya no puede dormir. Tenemos cambios de apetito. Sí, el estrés puede afectar el apetito. O sea, podemos comer en exceso, o bien, tenemos falta de apetito. O sea, comemos de más o no comemos, son cambios en el apetito. O sea, experimentamos dolores de cabeza, sí, porque el estrés puede causar dolores de cabeza tensionales, migrañas, u otros tipos de dolor de cabeza también, ¿no? Hay dolor muscular por la tensión, ¿no? Sí, el estrés puede provocar dolor muscular y tensión, especialmente donde lo identificamos fácil, ¿no? En el cuello, la espalda, los hombros, hay dolor, hay molestia. Caminamos con los hombros levantados porque, pues, hay mucha tensión, ¿no? Mucho jalonamiento, mucho espasmo, entonces, así caminamos ya con los hombros arriba. Hay ansiedad también, porque el estrés puede aumentar los sentimientos de ansiedad, de preocupación, de nerviosismo. La persona a veces se deprime. Ya cuando hay estrés crónico, puede provocar síntomas de depresión como tristeza, ¿no? Falta de interés en la vida. Falta de interés en las actividades también, claro. Ese sentimiento de desesperanza, ¿no? De desánimo que invade a la persona. Incluso los problemas digestivos que estaba mencionando hace un momento, ¿no? Hay dolor abdominal, hay diarrea, hay estreñimiento. En eso notamos muchas de las veces, esta alternancia de dolor abdominal con diarrea o estreñimiento. O sea, hay días con diarrea, hay días con estreñimiento, ¿sí? Está muy inflamado el intestino, tiene el tipo de inflamación nerviosa que le llamamos. Tenemos problemas de concentración, ¿sí? No nos podemos concentrar. Se nos olvidan las cosas. Decimos, tengo fallas en la memoria a corto plazo. Hay irritabilidad también, ¿no? Sí, porque el estrés puede aumentar la irritabilidad o la sensación de que estamos frustrados. ¿Sí? Y todo ese estrés, ¿eh? Pues hay que tomar en cuenta estos síntomas y signos para poder identificar y desactivar utilizando plantas adecuadas y correctas. Sobre todo llegar a una buena estrategia, ¿no? Bueno, entendiendo los padecimientos, causas, orígenes, síntomas y signos, en fin. El conocimiento pleno de la enfermedad o el padecimiento nos permite elaborar buena estrategia, ¿no? Utilizamos relajantes nerviosos, ¿no? Estamos muy tensos. Tónicos, porque hay que tonificar, lleva una fragilidad en el sistema nervioso y tenemos que fortalecer bien para que no sucumba con prontitud, con facilidad, tonificamos los nervios. Vimos que quedamos desprotegidos o desguarecidos cuando estamos estresados, que nuestro sistema inmune, pues, no está erguido, no está protegiendo, no está defendiendo y por eso nos enfermamos tan seguido. Entonces, hay que buscar plantas inmunostimulantes, plantas nutritivas también. Se requieren nutrientes, ¿no? Específicos, claros. Algunas vitaminas, algunos minerales que son indispensables para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Hay que aportarlos. Hay plantas nutritivas sin problema. Las anexamos, las agregamos. Tenemos que tonificar el corazón. Sí, porque se fragiliza, ¿no? Tenemos que buscar que la sangre no esté tan viscosa. Por la misma reacción del cuerpo ante el estrés, ¿no? Entonces, plantas antiviscosizantes también hay que agregar. Plantas sedantes para que podamos dormir a gusto, tranquilos. Todo esto en una fórmula, ¿eh? Que da muy buen resultado. Funciona de maravillas. Combinando varias plantas, por supuesto, porque no todas contienen las acciones terapéuticas completas que vamos a requerir. Por eso es que vamos eligiendo otras plantas. A donde vamos a ir a buscar las acciones terapéuticas para que tengamos nuestra formulación eficiente, ¿no? Certera. Buenísima. Una planta que reúne la mayoría de las condiciones que estamos citando es la damiana de Guerrero. Es una tonela difusa, damiana de Guerrero. Tiene propiedades extraordinarias. Que nos platique. Está con nosotros Jade. Jade Rodríguez. Platícanos acerca de esta planta. Adelante. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Es un placer estar con ustedes para que platiquemos de una de las plantas medicinales más reconocidas de nuestro país, la damiana de Guerrero. Tradicionalmente, se ha utilizado la damiana de Guerrero como un afrodisiaco y un estimulante. Es una planta medicinal indígena que es utilizada para potenciar el apetito sexual tanto en hombres como en mujeres. Este efecto afrodisiaco de la damiana de Guerrero se va a deber a su propiedad para estimular el flujo sanguíneo en la zona pélvica. Se utiliza para darle mayor sensibilidad a estas terminaciones nerviosas en el área genital. La damiana de Guerrero es una planta que colabora que los mensajes cerebrales que suspenden la producción de hormonas, bueno, se regularicen y también va a regular los niveles de testosterona y la líbido. Sus aportes nutricionales datan desde la cultura maya, quienes lo utilizaban como un recurso para corregir la disfunción eléctil, aumentar también el vigor sexual y eliminar la fragidez. Sin embargo, estas capacidades medicinales no se van a centrar únicamente en estas afecciones. También tiene otras propiedades que son provechosas. Por ejemplo, es un potente antidepresivo que nos va a ayudar a regular las sensaciones de ansiedad y depresión. La damiana de Guerrero tiene también la propiedad de ser este tónico nervioso que nos va a ayudar a eliminar esta sensación de tristeza, de angustia. Es una planta que va a eliminar la fatiga y el desgano. Cuando hay presencia de falta de motivación o cuando tenemos apatía, bueno, pues la damiana de Guerrero va a tener estos atributos estimulantes que van a resultar muy útiles para aliviar el cansancio físico y también el cansancio metal. Brinda a las personas esta sensación de bienestar y les brinda la disposición al realizar las actividades físicas cotidianas a las que no hay ganas de hacer. En ocasiones, cuando estamos pasando por episodios de estrés, ansiedad o alteraciones nerviosas, pues es normal que el cuerpo se encoja o se tense. En estos casos, las venas se van a ver reducidas de tamaño y la circulación no va a fluir libremente, entonces no va a haber elasticidad en las venas, por lo que se pueden llegar a bloquear o a romper. La damiana de Guerrero es un dilatador de venas que nos va a ayudar a liberar la presión, a brindarle tono y vigor. Por favor, recordemos que una buena circulación va a ceder a problemas como entumecimiento o hinchazón en extremidades o calambres. Una buena circulación se va a ver cuando está relajado el organismo, se van a abrir las venas y la sangre va a fluir correctamente por el organismo, transportando los nutrientes y las hormonas, entre otras sustancias que son necesarias para las células del cuerpo, para que éste tenga un correcto funcionamiento. Hay que tomar la damiana de Guerrero cuando haya frialdad en el organismo. En casos de asma, cuando se produzcan espasmos por estos cambios de temperatura o cuando haya frialdad en el cuerpo. Puede entrar a esta frialdad cuando la temperatura es muy baja y necesitamos salir al exterior, bueno, si no estamos bien cubiertos, bien abrigados del aire frío, puede entrar este aire frío hasta los pulmones y generar problemas respiratorios. La damiana de Guerrero absorbe este frío en el organismo, es espectorante y también es antibacteriana. Otro caso de cuando puede entrar frialdad en el organismo es cuando sometemos nuestro cuerpo a cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, aquellas personas que se dedican a la cocina estando en contacto con el calor, con el fuego, que también se expongan, por ejemplo, al agua frío de lavar los trastes, estos cambios bruscos de temperatura son justamente los que van a desequilibrar nuestra temperatura corporal y van a generar problemas como en este caso pudieran ser los reumas. La damiana de Guerrero va a permitir extraer ese frío y proporcionar el calor necesario a nuestro organismo para que pueda lograr un estado neutro, un estado saludable. En el caso de las mujeres, podemos utilizarlo para problemas relacionados con el ciclo menstrual. Cuando hay falta de regularización, que hay meses que no llega el periodo, también va a estimular las funciones del ovario. La damiana de Guerrero es una planta que va a atender también la digestión, a proporcionar las enzimas digestivas, regenerar la flora intestinal y también mejora en el intestino esta absorción de nutrientes. Aquellas personas que buscan tonificar, depurar su sistema digestivo, que padecen de enfermedades como colon irritable, gastritis o colitis, bueno, pueden agregar el té de damiana de Guerrero diariamente para obtener excelentes resultados. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de la damiana de Guerrero. A veces mencionamos damiana de San Luis. Bien, son, digamos el mismo nombre científico, pero sus propiedades cambian bastante. Esto es una era difusa. Bueno, ahora, últimamente a la damiana de California le han agregado variedad afrodisia. O sea que es afrodisiaca. Sin embargo, pues ya escuchamos que todas son afrodisiacas. Lo que pasa es que de acuerdo al terreno, al clima, a la elevación, donde esté creciendo, la planta, pues, tiene otra morfología, tiene otra forma. En este caso estamos hablando de la variedad damiana de Guerrero, que principalmente nosotros enfocamos su uso, su utilidad, para ese tipo de problemas de nerviosismo, aunque también de sistema digestivo. Entonces, por eso estamos ponderando mayormente su acción antiestrés y su acción digestiva. Aunque las demás también tienen igual propiedades muy semejantes, muy cercanas, son, digamos, primas, ¿no? Entonces, pues, hoy en día, pues, la damiana de Guerrero tiene mucha aceptación para controlar el estrés sin ser afrodisiaco, tanto como la damiana de California. Pero, sin embargo, también tiene ese tipo de poder para que retorne la aptitud de la fertilidad, de la concepción y de tener, recuperar la aptitud sexual. Bueno, entonces, estamos aquí atentos. Si usted nos solicita una fórmula, usted nos está requiriendo una fórmula. Entonces, es más sencillo que usted nos proporciona un correo electrónico, a donde vamos a enviar la fórmula una vez que ya se elaboró. Para que sí, todo sea más simple, más sencillo, usted pueda iniciar el tratamiento prontamente. Si le llega rápido, pues, igual inicia, ¿no? Con el correo electrónico lo resolvemos. Bien, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Lo colocamos directamente, esta fórmula herbal, en nuestra página, para que ahí usted tenga disponible esta y otras fórmulas que ahí están listas para que usted las emplee adecuadamente y tenga resultados de atención a su salud. Resultados bondadosos, gratos, sin efectos secundarios. Bien, nuestra página para que la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Incluso puede, en nuestra página, reenviar a alguien que necesite alguna fórmula, a través de correo electrónico. Usted puede reenviar la fórmula a quien requiera de alguna, o bien puede adquirir en la tienda en línea sus tratamientos directamente para que le lleguen hasta las puertas de su hogar el tratamiento completo y así puede usted iniciar, sin perder tiempo, iniciar su tratamiento para que el resultado sea mejor si usted empieza luego. La página, pues, es esa exactamente, ahí encuentra todo. Puede seguir comunicándose porque está, pues, siempre disponible el Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o en Facebook, el Ángel de tu Salud México. Y bueno, no se les olvide que hay repeticiones de este programa a las nueve de la noche. Les doy la página por si desean escuchar a las nueve de la noche la repetición de este programa. www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, tienda autorizada en Ixtapalapa, en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con la avenida Hermite, Ixtapalapa, y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa. Teléfonos para informes, anotamos 555632-9258, 555632-9258, y la atención es de lunes a sábado. En Xochimilco, Centro de Asesoría Alborario en Xochimilco, Ciudad de México, ubicado en avenida Morelos, número 128, avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro de Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y Cayo Cautemoc, a dos cuadras de la estación del tren Ligero de la estación Xochimilco, y a dos cuadras también del mercado principal. Teléfonos 555641-9568, 555641-9568. Centro de Asesoría Alborario, también en circunvalación, Centro de Asesoría Alborario en circunvalación, Ciudad de México, anillo de circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced Barbuena, cerca del metro de estación Merced, a cuadra y media. Anotamos el número telefónico para más informes, 552612-3479, 552612-3479. En Ecatepec, Estado de México, tienda autorizada en Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono, anotamos 555770-6840, 555770-6840. En Zumpango, Estado de México, también tiene autorizada, la citamos, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque y junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono, anotamos, 5916-11-5106, 5916-11-5106. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Telmex. Ubicada en Avenida Cuauhtémoc, número 19, Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, planta baja, en la de la Ciudad de Cuauhtémoc. Entre Pueblo y Guaymas, Centro Cultural Telmex, a un costado a un lado de la estación, del metro de la estación Cuauhtémoc. Teléfono para más informes, 55 52 07 76 07, 55 52 07 76 07, Ciudad de México. Bien, vamos ya a elaborar nuestra fórmula, ya tenemos las direcciones, ahora vamos a elaborar nuestra formulación, que estaba, pues, enfocado, enfocada la fórmula, hacia el estrés relacionado con la vida moderna. Doy algunos signos y síntomas para identificar bastante bien. Hay dolor de nuca, dolores de cabeza, lumbalgia, rechinamiento de dientes, sobre todo en la noche, ¿no? Rechinamos los dientes bastante. Vamos afectando el esmalte de los dientes, por lo mismo que siempre estamos rechinando los dientes. La sensación de tener un nudo en la garganta. Esa risa aguda o nerviosa también nos está manifestando que hay estrés. Temblor, a veces calofríos. Un parpadeo excesivo, a veces tics nerviosos, ¿no? Se nos sube la presión, nos duele la cabeza de un lado, lo que se llama migraña. Puede haber problemas digestivos, como gastritis, o síndrome de colon irritable, fatiga crónica, dificultad para considerar el sueño, o se despierta uno muy temprano. Dolores de cabeza tensionales, problemas de concentración también. Bueno, ahora vamos a la fórmula. Lleva lo siguiente, vamos anotando. Lleva Damiana de Guerrero, Cava Cava, Granadilla Blanca, Lentejilla, Valeriana Amarilla, Sésamo. Menciono otra vez. Damiana de Guerrero, Cava Cava, Granadilla Blanca, Lentejilla, Valeriana Amarilla, Sésamo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Ahora las cápsulas. Matlali con asparagina, Maca Peruana con vitamina E, Glutamina, Cartílago de tiburón. Otra vez. Matlali con asparagina, Maca Peruana con vitamina E, Glutamina, Cartílago de tiburón. Una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una y se toman antes de cada alimento. El tónico coadyuvante o adicional del día de hoy es elixir Malungay, elixir con Malungay, clave 18-13, clave 18-13, elixir con Malungay, se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse, dos veces salía entonces a levantarse y antes de acostarse un vasito dosificador diariamente. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos, vamos a hacerle sus fórmulas. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Guillermo Hernández Cruz. Bien, don Guillermo, adelante. Te escucho. Este, mire, este, desde que vi, estoy con eso, este, doctorcito, que quisiera yo hablar con, con usted, para que. Adelante, ya estamos. Dígese, fíjese que fui a traer, este, un medicamento a, en Oaxaca. Este, hay un, del, este, centro de salud del angelito, pero, si me hizo bien, nada más que ahorita quiero hablar con usted, para que. Sí, pues ya estamos hablando, adelante, te escucho. Dime qué tienes, qué edad tienes primero. Ah, este, yo tengo, estoy del 54, tengo 68 años. Bueno, ¿y cuánto pesas? Peso como 50 y, como, como 60, como 74, porque pesaba yo 75, pero. Sí. ¿Cómo que voy bajando? ¿Tu estatura? Este, 1,75. Bueno, ahora sí, dime qué te sucede, qué tienes. Este, lo que, este, me impide mucho la, la rodilla para caminar. Este, ¿usted cree que tengo varias, varias, este, enfermedades, porque, este, lo que. Veme veras diciendo, no te preocupes, para eso estoy para atenderte. Ajá. Veme diciendo, ¿qué tienes, qué sientes, qué experimentas? A uno, este, 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 tengo como, este, como una incórdia, pero a veces, este, un lado del testículo, este, siento una bolsita de, como de líquido, como de agua. Sí. Y, este, el otro día que tomé ese medicamento que fui a traer a Oaxaca, sí, dice que sí, este, me, me hizo bien. Sí, entonces, por eso yo quería hablar con usted. Bueno, nomás veme diciendo ya qué es lo que tienes para que te haga tu fórmula. Ajá, pues eso, eso es lo que tengo para que, este, que me mande usted mi fórmula. Sí, ¿qué otros síntomas tienes? Ah, porque, fíjese que lo que, este, de la dentadura, también, el otro día, este, me dolía, me da unos piquetitos aquí, entre el, este, como la raíz de la dentadura. A ver, me da unos piquetitos, este, aquí, donde unen la, este, el, este, el, este, huesito de la pierna con la cadera. Sí, sí. Y, este, el otro día también, este, fíjese que, este, no lo podía yo alzar, me, me impedía. Pero tomé un poquito, como lo, ya, lo he escuchado a usted y. Sí. Tomé un poquito de hierbita del cáncer. Sí. Esa de hierbita del negro que le, que le decimos por acá, ¿no? Sí, correcto. Le eché, este, le eché a, este, a don Raicita de Tejocote. Y estuve tomando como dos mañanas. Y va a ser que, sí, se me, este, ya me siento bien, pero, ahora digo, mejor voy con, voy con usted. Sí, te doy la fórmula, mira, ya la labore. Mira, lo que tú necesitas es lo siguiente. Vamos tomando nota y si te quedas del asado, después te repiten ahí en la cabina qué plantas eran. Mira, utilizamos lo siguiente para tu problema. Bambú chino, hierba del pollo, gualichi, pimienta de bejuco, pata de león, checait. Nuevamente, bambú chino, hierba del pollo, gualichi, pimienta de bejuco, pata de león, checait. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como haga de uso. Y para caso de tu dentadura, pues aprovechas el té para hacer gárgaras buches por separado. Bueno, ahora, suplementos. Utilizamos omega-3, bacalao y salmón. Son aceites de omega-3, bacalao y salmón. Violeta de castilla. Utilizamos también arugula con potasio. Té verde estandarizado. Menciono otra vez aceites de omega-3, bacalao y salmón. Violeta de castilla. Arugula con potasio. Té verde. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Joaquín Mejía. Joaquín, adelante, te escucho. Sí. ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? Bueno, a ver qué. Bueno, primero, tengo el padezco del corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? Pues, me habían dicho que con una arteria que se quería tapar, pero al fin me han dado medicina y parece que eso se ha normalizado. Bueno, pero ahorita tengo dos hernias. Una en el estomago y otra en la parte izquierda. ¿En dónde están tus hernias? Repíteme de nuevo. Una en el estomago y otra en la parte izquierda. Sí, dime, te escucho. Bueno, vamos a hacer un tratamiento para hernias. Específicamente para hernias. Sí, puede ser cualquiera. Tenemos con la misma fórmula cualquier tipo de hernia, ingrinal, umbilical, lo que sea. Entonces, utilizamos lo siguiente. Utilizamos arandó, nochebuena, tarapeni, hierba de la golondrina, encino, cinco llagas. Nuevamente, arandó, nochebuena, tarapeni, hierba de la golondrina, encino, cinco llagas. Entonces, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos sabal, utilizamos azíbar, aceite de semilla de calabaza, encina de marcometionina. Nuevamente, sabal, azíbar, aceite de semilla de calabaza, encina de marcometionina. Estas cápsulas, una de cada uno y se toman antes de cada alimento, una de cada uno antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Javier Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Nos despedimos con una frase de Elizabeth Barrett. Cada mañana tienes dos opciones. Seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video